Vamos a consultar un poco cómo la viste a Coty de nuevo en esa entrevista que tuvo ayer con Ángel y con las chicas y hablando de cosas. No pude ver en realidad porque yo estábamos con la mudanza, ella se fue al programa y nosotros empezamos a mudar encima con la lluvia, todo un desastre, así que por ahí cuando subía muy poco pero casi nada. Hablé de cosas profundas de ella, que abrió su corazón también, de cómo ella le estaba pegando esto de la fama, también la relación con Alexis, también esto de ir al psicólogo o al psiquiatra. Ahora estamos mejor porque aparte ella está mejor, también está medicada, está contenida y todo, con la ayuda de Dios sabés que todo es posible, así que yo tengo mucha fe, va a salir bien, está saliendo, va a estar bien, así que Diosito es nuestro sostén en la vida diaria. ¿Notaste por ahí el impacto de lo que es la masividad, digo, más allá de que Coty ya en el pueblo venía trabajando como influencer y demás, pero gran hermano es otra cosa? La fama, la fama, ¿cómo les pegó a ustedes y cómo le pegó a ella? ¿Sentís vos como mamá que la conoces bien? Sí, obvio que sí que es algo a lo que nosotros no estábamos acostumbrados, pero sí, creo que estamos transitando bien. Estamos transitando bien. Tratamos por lo menos que sea de ser como siempre fuimos y que sea natural, lo más natural posible, viste, que como que andar por ahí, viste, como si nada. O sea, si le piden fotos y qué sé yo, bueno, pero seguimos, viste, nosotros somos los mismos, no cambiamos, ella también es la misma, no cambió, o sea, que eso tratamos de ser así siempre, viste. Pero le vemos bien ahora, o sea, que nosotros también siempre que ella esté bien, vamos a estar bien, obviamente, si ella está mal, también nos afecta a todos. Sí, sí, sí. Pero está bien, así que nosotros también estamos bien, ahora más, viste, porque estoy yo, así que es como que el papá también está más tranquilo, porque hay alguien ahí, o sea, no, vamos a ir turnando, no, igual, pero también él está más tranquilo. Claro, se organiza, él está más tranquilo porque estamos acá. Claro, también, sí. Decía un poco ayer que ella tenía como altibajos y que se manifestó más ahora con esto, ¿qué le pasó con la relación con Alexis? ¿Notaste eso vos? Por ahí de cierta... Sí, y es que es natural también, o sea, va a haber días lindos, va a haber días feos y así, como todo, ahora, por ejemplo, salió el solcito, re lindo, todo, pero el día que estaba, o sea, acá me decía, ya es mucho tiempo nublado, por ahí mamado, me decía, viste, que te da esa sensación de tristeza, bueno, es que es natural, que a todos nos pasa. Sí. Y, pero no, igual tiene, como todo, pero se la ve bien, igual la veo bien ahora, aparte con lo que pasó, digo, no, ya no, viste, tenemos que sí o sí estar uno, alguno de la familia, por lo menos, viste, como te decía, vamos a ver si no nos turnamos, también vemos, pero creería que a mí me va a tocar porque a mayor parte... Claro, claro. A el papá se le complica un poco por el trabajo, es más riguroso y... Claro. O sea, vamos, creo que sí, vamos a ir arreglándonos, vamos a ir viendo a ver qué va pasando también. ¿Cómo pegó la separación de Alexis? Porque me llamó la atención en ese momento que tu esposo se había emocionado por la nota que él nos había dado, que se quebró y demás, y por otras notas que dio. Claro, o sea, nosotros, obvio que sí, obvio que sí le queremos porque le conocimos y fue acá a Catí, inclusive, pero bueno, tampoco si es una decisión de ellos terminar y no hay más amor, y bueno, viste que esas cosas pasan, nosotros no por eso le vamos a dejar de querer, le conocemos y bueno. Perdón, dijiste algo fuerte que no hay más amor o por ahí capaz no se están, no sé. No, digo, porque no sé, la verdad yo con eso no sé qué pasará internamente. ¿Son muy compañeras ustedes? ¿O a veces pasa entre los madres, me hago cargo también, a veces uno discute con la mamá? No, la verdad yo no, 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 o sea, yo soy muy absorbente con ella, pero como que ella no era muy, muy, ella era más independiente, o sea, la más grande sí, te puedo decir que es re todo mamá, siempre me contaba todo. Y ella como que no, pero pienso que eso también le va a servir, viste, que tiene que confiar más en la mamá y todas esas cosas, viste, que a veces uno sí, por ahí es, o capaz es más con las amigas, pero bueno, es natural, eso ya pasa por el carácter de cada uno también, viste, su personalidad, pero sí, estamos, obvio que ella sabe que cuenta conmigo. Gracias.